Desde la oficina de Ecogas en Marcos Juárez se nos informó a la producción de la Mañana Full TV que aproximadamente hay unas 8.000 facturas que se distribuyen por el servicio de gas en la ciudad de Marcos Juárez. En referencia a los costos para la instalación del servicio en una vivienda, la soldadura desde el caño maestro en la vereda a la casilla tiene un costo de 550 pesos y la colocación del medidor 22 pesos con 50. Cuando consultamos acerca de qué se necesitaba para conectar en una vivienda que nunca tuvo el servicio de gas, los requisitos son los siguientes, la escritura del bien, el boleto de compra-venta del mismo o bien el contrato de alquiler, si es una vivienda social, el acta de adjudicación de la misma, una copia del DNI y el libre deuda de la red de gas. Este libre deuda se solicita a la empresa constructora que hizo la red. En el caso de que la vivienda hubiera tenido gas, si pasó más de un año, debe realizarse la inspección con gasista matriculado como si no hubiera tenido. Si pasó menos de un año, se presenta a la papelería sin libre de deuda. Por su parte, Ecogas deberá aprobar el plano presentado por el gasista matriculado. Las inspecciones que realiza Ecogas son dos. Una de ellas antes de tapar la cañería en una vivienda donde el inspector visita la casa para realizar la inspección parcial de cañería y ventilaciones de acuerdo a la reglamentación vigente que la gente puede consultar en www.ecogas.com.ar La inspección final de la obra se realiza con los artefactos colocados. Recién allí, el cliente presenta la papelería y se le entrega el medidor al gasista para su colocación.